A partir de este sábado, el Molino de Subia estará a disposición de los visitantes a través de las visitas guiadas organizadas por el Ayuntamiento de Narón para el público. En total, se ofrecen cuatro días de visita durante los próximos dos fines de semana. El alcalde Marían Ferreiro anunció que estas convocatorias se realizarán los días 25 y 26 de marzo, así como el 1 y 2 de abril. Según el concejal, las personas que deseen conocer el resultado final de las obras de rehabilitación de este importante edificio que forma parte de nuestro legado patrimonial más destacado podrán verlo antes del inicio del museo para asistir solo hay que acercarse al Molino y una vez allí se formarán los grupos por orden de llegada. Las visitas serán a las 4 y 30 de la tarde y a las 8 y 30 de la tarde horas, y el domingo todo el día de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas. Habrá una segunda fase del proyecto, que consistirá en la musealización del edificio para convertir en el Centro de Interpretación de Molinos Industriales, se invertirán unos 240.000 euros, que serán aportados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER en el marco de EDUSI, y por el Ayuntamiento. La idea, según ha explicado el alcalde, Marían Ferreiro, es convertir el edificio en un museo, utilizar varias de sus salas, todas ellas diáfanas y totalmente accesibles, para albergar actividades culturales, sociales y educativas, no solo en el Ayuntamiento sino también de la Asociación de Vecinos del Barrio. Un centro dinámico en todos los sentidos además de las salas que se dotarán de contenido expositivo, el Molino cuenta con otros espacios comunes de gran atractivo arquitectónico, como el patio distribuidor, el paseo exterior, el corredor o un mirador sobre el río Subia. Así se pone valor a uno de los edificios históricos de Narón que en su día fue la real fábrica de harinas del Estache esperamos que además de este molino se puedan ir restaurando los demás que se encuentran en esta comarca. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.